Nos encontramos en el primer cuadro de la ciudad, en donde este miércoles artistas ocupados llevan a cabo una protesta en contra de agresiones que se rompieron supuestamente por parte del personal del ayuntamiento. Así mismo, pues estos artistas solicitan espacios de trabajo. Podemos observar a mi espalda cómo pues esta protesta se lleva a cabo sobre la calle Reforma y se dirige hacia el Zócalo de la ciudad. Informo para la Jornada del Oriente, Patricia Méndez.